El chile, jiji. Ándale, me hiciste llevarte a pasear a ti. Nah. Pues, si yo tuviera que salir con él, le cobraría la salida. Porque en esta vida gratis no... En esta vida no hay nada gratis. En esta vida no se hace nada gratis. Tendría que convencerme con un billete de nominación fuerte. Si no, pues, ni modo, se chinga. Ya sé que venza. Ponle patitas y piquitas y un puntito negro en los ojitos. Ay, pinche jazmín. Mira, jazmín, voy a hacer un trato. Déjame, termino el maquillaje. Ya que termino el maquillaje, le pongo las patitas y el piquito y los ojos. ¿Va? Pero déjame acabar primero el maquillaje. Me le pongo, me le embarro, me le... Pongo el mazapán en la cara. Y al último, le pongo, este, la patita para que parezca los pajaritos. Y el piquito aquí. Pero déjame acabar el maquillaje primero. Gracias. 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 Gracias.